Les presentamos a un covercito en vivo, el joven marcial Hablando con mis compas los valiosos, márquenle compadre Para empezar Se fue y era joven, pero de los buenos no andaba a comer más Fale a su palabra y se le cuadraba, fue hijo de una fiera Él era marcial Y es muy recordado en tierras michoacanas y por Culiacán En un maquinón Un Ferrari blanco fue donde el muchacho se le fue la vida Saliendo del antro agarró su camino rumbo para las quiltas Ya no le alcanzó Le pusieron cola y con plomo en segundos Ya no la contó Dijo el animal Prepárense todo en la muerte de un hijo No es cualquier cosa Un operativo en tierras tomateras A ver quien se asoma El pano brinco El mayo y el chapo Y baño al predito Por don Manuel El malo y el sol Zona Concentrido Ha pasado el tiempo Llevan varios años de aquel atentado en esa madrugada Todos los Fernández le siguen llorando, el dolor no se sana Así quiso Dios, que hasta con su madre y con su hermanito fue un buen chavalón Se nos fue el cachorro, y a los pocos meses cayó el animal en manos del gobierno Fueron fuertes los golpes, calos el agua que le sigue voliendo Pronto va a volver, afuera está Lalo y son los Fernández fieles al cartel Desde Michoacán Llegan los Fernández para hacer alianza Con toda la clica Nomás pa' que chequen que entre gente buena No existe la envidia Hay que trabajar Que se note el power y nadie se olvide del joven marcial Y no más que lo